El Summer Camp de Debate nace de la necesidad de divulgar el estudio de la argumentación y la comunicación más allá de los límites de los torneos competitivos. Ha sido convocado por la Asociación Chilena de Debate, que el año 2023 organizó el Torneo Nacional de Debate Escolar, definiendo a los 10 equipos que representarán a Chile en el Campeonato Mundial de la Disciplina, que se realizará en Panamá durante agosto del 2024. En un principio el Summer Camp estaba pensado para capacitar a la selección chilena de debate escolar, pero muchos otros colegios quisieron sumarse y actualmente cada sesión se realiza con más de 100 asistentes. En las jornadas del Summer Camp se abordan temas sobre el deporte de debatir y contenidos de primera línea en artes, ciencias y humanidades, dictadas por expertas y expertos investigadores. La instancia es gratuita y congrega a colegios públicos y privados de la región metropolitana y de otras regiones que participan mediante la transmisión en línea que ha facilitado la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Cada martes y miércoles de enero se realizan charlas magistrales y prácticas y además preparan su exposición sobre debate en el Congreso Futuro. El debate impacta más allá de lo que uno se imagina. Muchas veces se ve como una actividad académica o únicamente de corte académico y eso parece ser que queda como aislado del resto de la vida, pero en general vemos que debate tiene un impacto gigante en términos académicos sin duda. O sea, los estudiantes suben las notas, tienen más facilidades para pensar, para razonar, argumentan más rápido y eso es algo que se nota transversalmente en el colegio. En la educación superior sin duda se nota también quienes tienen ya debate desde el colegio y luego cuando uno ingresa al área laboral también es algo que en general la gente nota de ti. O sea, la forma en la que hablas, la fluidez, cómo piensas rápidamente, etc. En debate yo aprendí a desarrollar como mucho mis habilidades blandas en cuanto a cómo puedo relacionarme con la gente, expresar mis ideas. De hecho yo partí en debate porque soy una persona bastante conflictiva y siempre tuve como problema para poder como expresar mis problemas o el hecho de poder como convencer a alguien de un punto de vista. Y debate siempre me ayudó mucho en el área académica también para poder comunicarme con mis profesores, con mis pares y de una manera entendible en la que alguien como que pudiera razonar con mi punto y al mismo tiempo intentar convencerlo. Justamente ahora tenía una clase de argumentación, específicamente lo que estaban hablando era sobre temas de lógica desde un ámbito filosófico y personalmente a mí esa es un área que me gusta y siento que he aprendido también a argumentar mejor, a fundamentar mejor las ideas y también a practicar y acercarme a otros colegios con los que antes no me había acercado en Renzo Escritu. Jóvenes aprendiendo a debatir y pensar, haciendo comunidad en torno a la palabra y el pensamiento crítico.